Nunca antes en mi vida dimensioné la cantidad de cosas con las que podría tranquilamente no vivir o que ni me daba cuenta que las tenía. Claro, claro. Estaban abajo de otras prendas. La pila que propone el método es esto, que vos tomes conciencia de todo lo que tenés. A partir de acá vamos a empezar a seleccionar en función a tu estilo de vida con qué te vas a quedar y con qué vamos a darle un mejor... ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, dimensionando la cantidad de paparruchadas? Me encanta esta palabra. La cantidad de paparruchadas que tengo. La cantidad de gente que sería muy feliz de poder contar con esto. Aparte, en general, es toda ropa en excelente estado. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Porque me desespera esa parte, Laura. Me quedo, me quedo, me quedo. Se va a quedar, Laura. Mirá, va a depender mucho de lo que a vos... Te va a depender mucho de lo que te lleve a vos tomar la decisión con cada prenda. Esa, metele que es tiempo televisivo. Cada prenda. Es más fácil desprenderse de las prendas en televisión porque como te corre el tiempo. Yo quiero saber, y que arranquemos ya a ver, prenda por prenda. Esa pila... Yo creo que elijas algo que te da mucha felicidad. Laura, ¿y esa pila debería pasar a un 30% menos, a la mitad, o solamente con sacar varias cosas ya estás contenta vos? Nosotros, como consultoras, en ningún momento decimos la cantidad ideal. Esa cantidad va a depender exclusivamente de la persona y lo va a decidir ella y se va a ir dando cuenta a medida que avanza en el proceso. Hay gente que se puede quedar con la mitad de ropa, hay gente que se puede quedar con un 10%, un 20%, el 80% también. El tema es que sí o sí, sí o sí tiene que haber descarte, porque sí o sí uno tiene que decidir sobre cada prenda. Arranquemos, ¿qué tengo que elegir? La primera es algo que... Vos tenés que primero encontrar el punto de felicidad máxima tuya con respecto a la ropa, algo que te encante. Buscar algo que te encante. Ya lo tengo recontra. No, no, no. No para acá, acá no entras. Mirá, te voy a decir. Yo amo, amo con toda mi alma y represento un montón este vestido negro. ¿Tobrín? Tocá la prenda. Tenés que tocar la prenda, cómo te hace sentir. ¿Sí? Sos vos, te representan. Perfecto. Yo podría estar todos los días vestida con esto. Bueno, tira todo loco y chao. Ay, el grupo así, ¿eh? Se terminó el body. Era toda rota. Llueva, nieve, truene. Melina va a estar con este vestido negro y una bota de lluvia. El invierno también. Bueno, este tiene que sobrevivir, me imagino. Tampoco vas a llorar. Este me lo quedo sí o sí. Sí o sí. Sí, porque voy a llorar si no. Sobre este parámetro, toda la ropa que vos te vayas a quedar tiene que cumplir con este parámetro. Ok. ¿Sí? De lo que vos sentís lo mismo por esto que por el resto de las cosas con las que te vayas a quedar. Entonces, pero es importante que agarres la prenda, sientas que es lo que te llevo. ¿Y dónde lo dejo? Vamos haciendo una pila, lo que te vas a quedar, otra pila de lo que vas a regalar. No es que ya voy guardando en el placar. No, no se guarda nada todavía. No guardamos nada. ¿Cuánto voy a convivir con esta montaña? Porque obviamente, o sea, y hay más y más y más por sacar. Y bueno, lleva un tiempo. Ya te digo, depende de la cantidad de ropa que tengas y en lo que te tome a vos decidir qué hacemos con cada cosa. ¿Dale? Entonces, compartime ahí, haceme decoro y instale. Dale. Esto lo dejo separado. Muy bien. Entonces lo va a hacer en una montaña en el piso, por ejemplo, también lo pude ir poniendo, ¿no? A ver ese vestido amarillo. Sí, en el piso también. Ese vestido, ¿cuándo te lo compraste? Hace un año más o menos. Bueno, ¿cuántas veces te lo pusiste? Un montón. Ok, ¿te encanta? ¿Es el mismo sentimiento que por el negro? Perfecto, se queda. Esto sí, dale. Dale, dale, dale. Perdón, perdón. Está bien, está bien. Si Meli ordena, Laura tiene que ser la cronista. Me encanta. A ver, Meli, agarra algo que no le tengas tanto amor. Eso que es porque no... Algo que no le tenga tanto amor. Sí, sí, quiero ver cómo sos descartando algo. Quiero ver la cara, Zaira. Claro, quiero ver la cara. No cuenta, se va a quedar con todo. Cómo le cambia la cara cuando agarra una prenda que no le gusta. Este no me gusta tanto. ¿Cuántas veces lo usaste ese? Dos, tres veces. ¿Y hace cuánto lo tenés? Cuatro años, más o menos. Y ahora que lo viste no te dieron ganas de ponértelo. ¿Qué pasa eso? Pero si se lo ves a una amiga, no te va a dar ganas de tenerlo. Este me da miedo corte embarazada. No, no, no. Pero este me da miedo corte embarazada. Ya no quiero verme corte embarazada. Bueno. Entonces, la idea, la idea, la idea es que agarres la prenda y le agradezcas porque en algún momento te habrá dado algo de felicidad. Pero para. Cuando lo habrás usado, te lo habrás comprado o te lo habrán regalado. Es lindo, ¿eh? Laura, pero para, para, para. Porque recién me le dijo, ya no me da. Sí, ponele. A ver. Hay una prenda que decís, no, es de cuando estaba embarazada. O recién Caro me decía, nuestra locutora. Caro, si querés, conta eso. Sí, yo bajé muchísimo de peso. Bajé 25 kilos. A ver. Y tengo ropa de todos los talles. ¿Qué hago con eso? Porque puede ser que vuelva a subir. Bueno. ¿Qué hago con esa ropa? Sí, bueno. El tema es el siguiente. Cuando uno hace la selección, tenés que ser con ropa de diferentes talles. Tenés que primero ser realista. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que vuelvas al talle anterior? Entonces, en primer lugar, tenemos que ser realistas y con nosotros mismos. Y si uno cree, y después, y después, ver si esa ropa, tenerla en el cajón, ¿qué es lo que te provoca? ¿Te provoca angustia tenerla porque no estás en el mismo peso? Claro. Se tiene que ir. Si a vos te provoca una motivación y decís, nada, me anoto en el gimnasio, voy a hacer dieta, voy a llegar a este peso. Para volver a entrar en ese jean o en esa remera. Exacto. Ahí se queda. Ahí se queda. Muy bien, gracias. Cuando vos no estás seguro, hay un montón de cosas que entran como en una zona gris. Es decir, que vos todavía no tenés la decisión tomada finalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos fecha de vencimiento. Decimos, se deja dentro, no guardada en una bolsa donde no la veas. A la vista, con el resto de la ropa. Y a mí me gusta ponerle como un cartelito con una fecha de vencimiento. Por ejemplo, seis meses. Si en seis meses eso no te queda, esa ropa se va. Es genial. Quedó clarísimo. ¿Qué pasa con ese vestido, Meli? ¿Lo querés mucho? No, no, no lo quiero. Sí lo quiero, pero representa un momento de mi vida que, en serio, me trajo recuerdos que no son tan lindos. Bueno, entonces, siempre agradecer a la prenda. Porque en algún momento, algo habrás aprendido de ese momento no tan lindo de tu vida. Se le agresen, cada persona le encuentra. Posta, hay un ritual para... No, no, no. ¿Lo tiras por la ventana? No, no, cada uno. Maricondo dice, arigato, pero... Arigato, me encantó. Porque aparte es medio kimono. Arigato, porque cuando lo tuve, estuvo, o sea, me gustó. Arigato, lo usé varias veces, pero ahora lo refiero a una época de mi vida que ya no me hace tan feliz. Bueno, perfecto. Arigato, me gusta ese análisis. Arigato, en la pila para donar. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Está muy bueno. Cuesta de prenderse. Está muy bueno porque después esto... Este me lo requedo, Zaira, porque este es mi short de fútbol con el que salí campeón, así que este claramente se queda, porque este va por más campeonatos. Sí, ese lo usás, aparte. Bárbaro. Bárbaro, genial. Frecuentemente. Genial. Seguimos, dale. Seguimos, a ver, qué más. Qué bárbaro. Bueno, después les puedo contar algo que Maricondo hace que es muy gracioso para identificar las prendas, porque todo objeto nos tiene que transmitir algo. Entonces, o nos transmite alegría, que es lo que decía ella con el vestido negro en un principio, que decía, esto ni loca, lo suelto. Entonces, Maricondo dice que el cuerpo experimenta como una sensación que es... Y cuando algo no te gusta, cuando lo agarrás, es como que te tira para abajo. Empezás a mirarlo y decís, no, la verdad que esto no, ya tiene sus años. Está bien probarse, Laura. Y te tira como para abajo y haces... Laura, está bien probarse en este proceso. Hay cosas que vos tenés dudas, sí. Sí, para ver si, por ejemplo, Medi, a ver, no se acuerda si este le quedaba bien o no, si le aprieta, si la manga es corta, larga. ¿Este qué pasa, Meli? Sí, claro. Te veo como con dudas. Sí. No sé si es por el calor también, ¿eh? No me hace clink, clink, como te hizo el vestido. No, sí, es verdad, eso también, como tocar ropa de invierno, tiene razón. Bueno, pero está bueno. ¿Te verías con esto la próxima temporada? No, me parece que podría tener algo que me... O sea, esto, hay mucha ropa que forma parte de una forma en la que yo me vestía antes, hace un tiempo, ya no me siento identificada con esa forma de vestirme. Justamente, esa ropa es la que se tiene que ir y vos empezar a quedarte y en un futuro a comprarte cosas que te identifiquen a vos como persona hoy y con lo que vos querés mostrar que sos. Sí, uno cambia también los estados de ánimo, las temporadas cambian, las formas de vestirnos, ¿no? Sí. No vamos a indagar sobre eso, pero sí, como que uno va cambiando. Este es un gran ejemplo, ¿sabes? A ver, SML, no te imagino con SML, me da miedo como alemana. Por ejemplo, yo, cuando era... ¿Querés probártelo? No, te voy a explicar, parezco de azafata de aerolínea. ¿Sabés qué pasa? Esto yo lo usaba cuando era muy chica y trabajaba en el móvil. Entonces tenía que tener mucha de esta ropa, porque, bueno, yo digo que el móvil es como el cuento de la cenicienta, ¿viste? En cualquier momento te convertís en calabaza, ¿no? ¿Sabés qué te va a tocar? ¿Qué cobertura te va a tocar? Claro. Tenés que estar correcta. Entonces yo tenía muchos de estos blazersitos. Pero ahora, la verdad que yo me he visto así, jeans, remera, y como decís vos, en Telefe las chicas de vestuario, la verdad que se ocupan muchísimo de ajustar un poco el look que yo quiero tener. Pero para vos, ¿tiene valor sentimental? Porque te recuerda a esa época. Pero amor, que un día el sacó. Sí, me recuerda muchísimo. Bueno, está bien. ¿Le se puede dejar como aparte en el medio? Yo no ayudo, ¿viste? Se llama zona gris. Sí, zona gris. Todavía no decidí si se quedó o se va. Voy con la zona gris. Poner el cartel de seis meses como en el freezer. Claro. Sí. ¿Y ahí qué hay en el piso? Lo rotulo. Pero que no se... Ah, de todo. En ropa de gimnasia... Bueno, en ropa de gimnasia yo tengo un montón, porque yo hago mucha gimnasia, y la verdad que se va poniendo fe, y siempre necesitas como tener bastante. Pero la verdad que no necesito tanto. Bueno, cuando la ves toda junta, por eso se ordena por categoría, cuando la ves toda junta, ahí podés ver en qué condiciones está cada una, y cuál realmente usás, y cuáles son realmente las que te gustan. Y en función de eso decidís, las que se quedan y las que se van. Laura, esta se va, porque ya está medio despintadito. ¿Eso qué es? Podría contar... No entreno con esto. Una calcita. Mirá, mini, 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 mini. Y si limpias la casa con eso, te viene bárbaro. ¿Cuándo te la compraste? Esperá, si limpio la casa con esto, claro, no, pero la ropa de... Bueno, hay gente que se guarda el calzón viejo del marido para limpiar los muebles, eso es verdad. Bueno, otra de las cosas que me gustaría contar es que uno generalmente, cuando hace limpieza, va diciendo, esto lo guardo para dormir. Y se queda con un montón de remeras viejas, estiradas, de otras épocas para dormir. Yo me quedo una para dormir. Una que, o barra dos, como por si lavo esa, pero es como que la remera vieja, ese algodón lavado, lavado y finito, es mejor que cualquier pijama. O sea, puedo tener el pijama más lindo del mundo y no lo uso, porque en algún punto me molesta la seda o el encaje y uso la remera de algodón agujereada. Esa no la tirás porque sirve. Perfecto. Sirve, pero bueno, todo esto depende de lo que a vos te haga sentir. Puede estar vieja y estirada y vos estar feliz con esa remera vieja y estirada. El tema es que lo evalúes y no guardarte todo para dormir. No, no, tampoco claro. Porque si no vas a estar lleno de ropa para dormir. No mentirnos. Y la idea es también del método que te propone que le... Exacto. Y otra de las cosas que propone el método es que el tiempo en la casa de uno también sea un tiempo especial. Entonces, no ponernos todo lo peor para estar en casa. Ah, tenés razón. Eso, Maricondo, hace mucho, mucho enfoque. Sí, tenés razón. Mucho enfoque. Porque también tiene que ver con la autoestima, con un montón de cosas. ¿O hay gente que viste que usa la ropa como más deteriorada? Bueno, me la guardo para hacer el asado. Claro. Me la guardo para arreglar cuando se me rompe el auto para poder tirarme y no hacer pelota una ropa nueva. Pero por ahí no necesitas tener tanta ropa en el estado no tan bueno. Un conjunto. Siempre está bueno quedarse. Chicas, si les parece las dejamos que trabajen tranquilas, vamos a volver o llámenos ustedes en el momento que sientan que avanzaron y que vemos que la pila de ropa para donar, la pila de grises y la pila de ropa que sigue esté bien, disociada. Dale que hay que decidir. Es que de lo menos decidir. Va a ser difícil. Y Meli, todo nuestro apoyo. Vení muy bien. Vení muy bien. Metele pata.